Todo el mundo ha oído hablar de ella, aunque es muy posible que la mayoría no tenga conciencia de los peligros que entraña. La hipertensión es un factor de riesgo considerado el causante directo de más de 9 millones de muertes anuales por accidentes cerebrovasculares o cardiopatía en todo el mundo. ¿Pero qué es exactamente? La hipertensión es una enfermedad que se produce por el aumento de la presión a la que están sometidas las paredes de las arterias de todo nuestro organismo. Esto está provocado por diferentes causas, pero en el fondo la arteria soporta más presión de la que debería estar soportando. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres adultos en el mundo la padece y muchos no lo saben porque es una enfermedad que apenas muestra síntomas y si no se diagnostica a tiempo puede provocar daños irreversibles. Con lo cual es una enfermedad que poco a poco va minando todos nuestros órganos porque este aumento de la presión a la que está sometida la pared de la arteria lo que está provocando realmente es una alteración en la cantidad de sangre que está llegando a los tejidos en cada momento. Eso se traduce en que tenemos un mayor riesgo de padecer problemas en los riñones, en la retina, infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, tanto por el cierre total de la arteria como por la hemorragia o rotura de un vaso sanguíneo. La hipertensión no tiene cura en la mayoría de los casos pero con una adecuada vigilancia se puede mantener bajo control con medicamentos relativamente baratos y evitando las actitudes de riesgo. El tabaco fundamentalmente como primer factor de riesgo pero también el consumo de alcohol en exceso, el uso inadecuado de la sal, sobre todo el consumo de alimentos con un alto contenido de sal como pueden ser los precocinados, los embutidos, los enlatados o el uso del salero en la mesa, que es una sal que directamente entra en nuestro organismo y que también tiene mucho riesgo. El impacto de la hipertensión está directamente relacionado con los determinantes sociales de la salud. Y mientras que en países desarrollados alcanza a un tercio de los adultos, en países en vías de desarrollo esta cifra aumenta hasta situarse en torno al 50%. La falta de un adecuado diagnóstico y tratamiento provoca que muchas personas mueran. Cruz Roja se ha sumado a los esfuerzos por concienciar a la población sobre los peligros de la hipertensión y ha publicado una guía para ayudar a controlar la presión arterial. Esta guía ofrece unos consejos sobre qué debemos evitar y cuáles son los hábitos que debemos integrar en nuestra rutina para alejarnos de la hipertensión. Porque invertir en salud siempre sale rentable. ¡Gracias!